Es un encuentro de oportunidades, porque te dispara la voluntad de hacer otras cosas, entonces es como que uno se anima más. Y fundamentalmente si podemos trabajar en forma coordinada y en forma cooperativa, nos permite hacer la red con más facilidad. Y entonces también podemos empezar a pensar en hacer actividades en conjunto y potenciarnos entre todos. Solo es como un molino de viento, es puesto un montón, entonces todo en red se acompaña mucho mejor. Te abre mucho la cabeza hoy lo que está tanto en el tema de las redes, escucha gente que está a otro nivel, te da la oportunidad de crecer. Que haya tantos emprendedores con tanta potencialidad. Y entonces bueno, podés darle al turista otra actividad. El asociativismo es lo que fortalece y es por ese lugar donde se llega al éxito de lo que uno quiere lograr. Nosotros estamos desde que iniciamos nuestra actividad en el grupo Sierras y Pampa. Tenemos un emprendimiento que es Posada La Carencia, que son cuatro departamentos para alojamiento. Hace 22 años que formo parte del emprendimiento Huerta Lilén, mi esposo es productor hortícola. Y hace dos años que estamos dentro del cambio rural, de turismo rural, dentro del grupo Tradiciones Mediterráneas. Al turismo rural nos sumamos ahora hace muy poquito, somos nuevos. Tenemos una fábrica de chacinados en Tandil. Estamos en área rural y hace cuatro años la semana que viene que estamos produciendo y vendiendo. Sabemos lo que hemos logrado y es un montón. Lo puedo resumir quizás en capital social. Tenemos hoy un tejido muy denso de relaciones. Y uno se da cuenta hasta a quien no conoce porque gente va llegando al encuentro y son abrazos. Y terminamos con nuevos abrazos. Entonces definitivamente es capital social. Pero no me refiero solamente a lazos de amistades que ya después de tantos años se han dado. Sino también lazos comerciales. Nosotros estamos para capacitarnos y para crecer económicamente en los emprendimientos. Entonces esta confianza en primera instancia que dan este conocimiento, este acercamiento entre pares, da el espacio para que luego se generen alianzas comerciales y propuestas turísticas más completas y más amplias, que es lo que pretendemos como región. Y después de diez años nos encontramos con profesionales del sector de servicios, que fue un aprendizaje que se hizo en el tiempo y capacitados también en el trabajar con otros sobre proyectos en común o con objetivos identificables y medibles y cumplibles. La verdad que cumplir diez años llevando adelante un encuentro de estas características de reunión y de intercambio con los productores, con la gente que trabaja a la cual asesoramos, es maravilloso, realmente las experiencias que salen de estos encuentros son muy gratificantes y ayudan al productor a afianzarse en lo que están haciendo. Tenemos una casa de campo cerquita de Torkins a cinco kilómetros sobre la ruta 76. Tenemos piscina para la época estival, damos almuerzos, tenemos un salón para reuniones y festejos, somos chiquititos y también empezamos como casa de té, así arrancamos nuestro emprendimiento. Tengo un emprendimiento de alojamiento rural en Lago Parque La Salada. Un poquito antes del emprendimiento empezamos a capacitarnos en lo referido a turismo. Soy de Villa Iris, distrito de Puan, pertenezco al grupo de La Brojal Turismo Rural Cambio Rural 2. Yo estoy representando en este momento al grupo de artesanos Hugo Estrueder de la localidad. Sí, realmente ya son más de diez años y la verdad que estoy viendo que esta red se afianza constantemente. Por ejemplo, la capacidad de articularse, de diversificar la acción territorial articulándose con otros emprendedores, con otras asociaciones. Esa capacidad que van adquiriendo de canalizar demandas hacia autoridades municipales, provinciales. Esa autonomía en la acción a mí me permite inferir de que vamos progresando permanentemente. A veces esa red no solo se alimenta de los técnicos asesores, que trabajamos en red como técnicos, sino se ha logrado que la red entre emprendedores también. Y como todo programa y como toda red tiene sus momentos de altas y bajas, pero a pesar de distintas situaciones se va sosteniendo y donde puede crecer, crece y se mantiene. Es maravilloso poder encontrarse con colegas, con emprendedores que siguen adelante con tantos años y sobre todo, bueno, que haya tenido la continuidad del apoyo institucional y de este marco y de este valor que después, bueno, lo vamos reflejando en viajes de intercambio y demás. Así que, bueno, fantástico. Tengo el criadero 17, puesto de campo, donde, bueno, hemos desarrollado, hemos cerrado el círculo de la crianza de cerdo con la gastronomía y nuestro cabecito de batalla hoy es el lechón al asador. Se llama Peu Mayen, es un restaurante y hotel. Ahora, este año, incorporamos el tema de las trufas, que es un emprendimiento que está a 4 o 5 kilómetros de nuestro establecimiento. Y ya hace unos 6 años empezó mi idea de plantar olivos, una forma de hacer algo saludable en cuanto a la alimentación. Y una vez implantados los olivos, surgió prácticamente en forma natural el concepto de hacer turismo ligado a la olivicultura. y ya hace unos 6 años. Gracias por ver el video.